¡Sube a la lucha! ¡Nos escucharán, mi querido! ¡Sube a la lucha! ¡Esto se está escuchando el gol! ¡Con un muy bien, amigo! ¡Otra edición de lucha! ¡Nos escucharán, mi querido! ¡Lucha! ¡Esto se está escuchando el gol! ¡Listo para escuchar y recibir los hombres al poder! ¡Sube a la lucha! ¡Y estamos a pincar en la compañía grata! ¡Sube a la lucha! ¡De nuestros queridos relator! ¡El Senado de Timote! ¡Hola, hola, 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 Tagantijuana! ¿Cómo estás? ¡Un tallo verde! ¡Nos hemos cruzado muchas veces! ¡El Ritz de Latinoamérica! ¡Ahora aquí! ¡Aquí! ¡En esto que es! ¡La capital argentina de la lucha libre profesional! ¡La ciudad de La Plata! ¡El aplauso para La Plata y los platenses! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! ¡Fuerte el aplauso para ustedes mismos! ¡Que nos acompañan día a día! ¡La Tijuana! ¡Dale que va! ¡Seguimos con vos! ¡Seguimos! ¡Dado unas gracias a las chicas! ¡Las invitamos a retirarse del ring porque nos van a ayudar! ¡Los luchadores de la primera contienda! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! 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 Sombra Con tres puntos ahí nomás, cerquita El Campeón del Pueblo, Vicente Biloni Joni Vicente Con tres puntos también Ahí están los mates, Joni Vicente Aguante También con tres puntos Tito, el Abogado Muy bien, fuerte aplauso para él Con tres puntos también, Ripperman Y Crazy Machine Veremos como sigue hoy eh Veremos como sigue hoy este torneo Que está siendo muy, muy, muy disfrutado Ustedes vieron que figuras tenemos Las primeras figuras Las mejores figuras De la lucha libre internacional Y por supuesto, para qué hablar de Argentina Adelante la garantiza entonces todo tuyo, amigo Gracias, Gustavo Ni un minuto, ni un segundo más de espera, queridos Vamos a entrar al primer combate de este El ciclo de pelea de hoy El ciclo de pelea de hoy Todos ustedes Que culpen la cara de fastidio Pero me llevo muy mal con esta gente Este es el terrible Es el terrible Lo han expulsado de su colegio profesional Es un terrible profesional De la ley De la ley Saben a quien me refiero, si Es Digno El abogado Nacido en la plata Mimiendo un metro noventa y cinco Con ciento quince kilos Y su toma preferida Es la ley con el brazo Y al canto de la bucha Y al canto de la bucha Y al canto de la bucha Nada más No tiene presencia Y al canto de la bucha Visto y al lado del diablo, señores Y al canto de la bucha Vos populi postei La voz del pueblo, la voz de Dios La encodilita Lo escuches, ¿no? Cómo le va Cuidado 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 La musica siempre le manda No, mira Cuidado Lo va a apretar Lo va a apretar ¿Qué hace? No, no puedo Yo quiero decir algo Usted viene a luchar Vengo a luchar Pero también vengo a decir algo Bueno, ¿no? Sí, dale Traje la prueba indesputable Del domingo pasado Me robaron la pelea Me podés ver bien en el tape Se utilizó elementos contundentes Una pelea con golpes reglamentarios Y voy a pedir la prioridad A la Comisión Nacional de Lucha Libre Quiero los tres puntos para mi Gustavo No, pero por favor No, pero por favor Bueno, pero si tenemos pruebas Yo si hay pruebas Yo quiero ver el tape Las pruebas en campo Vengo a ver el tape Y van a ver Bueno, si hay pruebas Pido la nulidad Y voy a pedir también La sanción para el referee No, arbitres nunca más en su vida No me digan que a Hip Hop no pasa Por favor Ya Para, para Si hay pruebas Ya, lo tenemos que ver Vamos a evaluar el caso Muy mal perdedor Muy mal perdedor Vamos a ver que dice Vamos a darle la palabra al árbitro De la semana pasada Que fue el especial árbitro Hip Hop Man ¿Eh? Vamos a ver que dice Para enfrentar A este luchador Si se le puede llamar así señores Para sentar a este luchador Atentos Atentas Las chicas Que se vienen Si señor Este muchacho Joven Apuesto Talentoso Brillante Es Vaya El matador Amor La Como No La Muy Like La 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 Juan a todas sus palabras Árbitro de este combate Árbitro de este combate Un luchador Con larga experiencia señores Con ustedes Hip Hop Un aplauso Con el chico perro Pasemos el micrófono a Hip Tiene derecho a réplica Hip Hip, hay un reclamo Si, estuve escuchando El señor está reclamando Pero veamos el tape Porque no pasó absolutamente nada Seguí las reglas, nada más Si ustedes están de acuerdo amigos Damos comienzo a este combate Con los relatos De Gustavo de Simone Los comentarios de Luca Lomardi Ahí está Le está dando la mano Ofreciendo la mano a Tito Tito no quiere saber nada Facha El matador Facha Entró con todo Está muy enojado Tito Candado de cabeza Lo lleva contra el rincón Lo golpea contra el rincón La cara no La cara no La frase sería La cara no Porque con la cara trabaja Con la cara trabaja Tremenda la vela Muy bien realizada Perfectamente Ahí está Lo pone fuerte Uno Contó bien Contó bien Contó bien ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Una tarjetita plata? No, Tito, por favor ¿Qué le está dando? Le está dando dinero Plata Che, que no sé Ahí está Llega con un rodillazo Lo va a levantar Lo tiene arriba Lo novena nuevamente Lo plancha Tremendamente Tito Está castigando la lesión De la pata En Facha La última pelea Discutiendo con Kikop Kikop está Muy bien arbitrando Ahí está Golpe de puño Lo tiene Cuerda No sube la cuerda Ahí hay break Ustedes saben que Las cuerdas deben soltar Dice el reglamento Reacciona al Facha Que sube la tercera cuerda ¡Voló! Tremendo topetazo Volador del Facha Y se viene el codo biónico Ahí está Nuevamente ¿Qué va a hacer? Busca altura Va a subir a la rima De la tercera cuerda Y un codo biónico invertido Perfectamente Perfectamente realizado ¿Qué hace? Busca Toda la agilidad La plasticidad ¡Voló! Y la cuenta llega ¡Vamos! La cuenta ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡No! Suelta, suelta Le recordamos que cuando el luchador gira Era completamente libre Y acá me indica Es que no tenía los dos Homóplatos puestos Tiene que tener los dos Homóplatos sobre la espalda Ahí lo va a buscar Lo tiene arriba Ahí está Lo tiene cargando Una No se puede Terminemos Resulta tremenda Contra la cuerda No, no tiene que utilizar Los aspirículos de la cuerda Para golpear Ahí está Sigue golpeando Golpea mal Lo tiene Eso es hora de break ¿Qué va a hacer? Se va fuera del ring Se va fuera del ring Ahí está discutiendo No, con la mujer en ordín Violeta le está diciendo No, no, no Violeta le está diciendo No, no, no No, pero que hay onda ahí ¿Qué pasó? Lo volvió en mente Violeta intentó Revista este ataque La verdad Muy mal La actitud de Tito Por eso se está ganando El repudio de la gente Ahí no tiene No tiene una tabla marina Una tabla de definición Va a llegar la definición Vamos a ver si quiere No se quiere rendir No se quiere rendir Vamos A ver el público A ver, a ver los chicos Si le alientan al facha 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 A usted no le aplauden Tito Con esa forma de luchar Antirreglamentaria Lo va a tomar en un abrazo de oso Lo tiene en un abrazo de oso Busca romper la costilla Lo planchó Va a llegar la cuenta Lo tiene ahí Uno, dos Rápido la cuenta Muy bien De Hip Hop Pero que discute Tito Cada que cuenta Tito dice que le cuenta Pero ese control perfecto No, nadie dice que no Pero fíjate que Ahí lo arroja el control Recuerda, lo va a buscar ¡Lo voló! Un boleo perfecto Sobre el cuello Con un lástigo Perfectamente Revisado Y lo va a buscar Ese codo, Bioni Está apilado el codo Ese codo es terrible Produce graves daños Sube la tercera ¿Quiere que vuele? Va a volar ¡Voló! ¡Impresionante! Y llega la cuenta Uno, dos ¿Cómo hace Tito Para lograr? Logra Resistir Estos patadas Ahí está Ahí golpea En el rincón Ahí está Lo tiene Sigue golpeando Ahí está Garieto Escuchá Escuchá Pachá Pachá ¿Qué pasó? ¿Vale? Deme una patada así Una patada baja Le contamos Una patada baja ¿Qué va a hacer? Hijo ¿Qué va a hacer? Le levanta el brazo Lo descalificó Lo descalificó Golpe bajo Debajo del cinturón Descalificación Ganador de la pelea Listo el abogado De un diablo Pero cuántas veces sucede ¿Qué es esto? Sí, sí Es antirreglamentario Está bien Es antirreglamentario Lo que hizo Facha 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 A ver Cómo despedimos A Facha Vamos El aliento Del público Un fuerte aplauso Para el Facha A ver Yo opino Sí Solamente opino Que la reacción Estuvieron mal los dos Pero la reacción No es válida Si golpea debajo Del cinturón Tenemos una regla Tiene que respetar Y Hip actúa Como tenía que actuar Sí Pero a veces Es como para llamar La atención Y todavía no Bueno Está bien Hip Hop Tiene gran experiencia Internacional Golpe bajo No podía seguir A la pagada Miren cómo despiden A Tito No lo quiere Ni un poquito Le dice Si quiere llevar No, no No se agarra 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 Si quiere llevar La copa Claro Algo se llevó ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó? ¿Qué se llevó algo? ¿Qué se llevó algo Tito? Por favor Terrible esto De vuelta Pega debajo del cinturón Queda calificado Está bien Como actuó Hip Hip tenía el derecho De descalificarlo Pero me parece Que también Lo que había hecho Tito Se podría haber esperado Un poco más Bueno, no importa Yo lo vi Un poco apresurado A la definición de Hip Bueno, yo creo Que estuvo bien Así que bueno Regarde y Juana Todo su show Tres puntos Igualmente para Tito Sí, sí, sí Bueno amigos Después de esta Tremenda primera pelea Del evento Del día de fecha Estamos en condiciones De continuar Pero esto Después de la siguiente Pausa Amigos ¡Ahhh! ¡Ahhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.